Bienvenidos a este el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Salvatierra reaparece y niega haber aceptado que Jeanine Añez asumiera la presidencia. La memoria sobre los diálogos de pacificación detalla que la ex senadora tuvo una reunión a puertas cerradas con Óscar Ortiz y un mediador de la iglesia. El documento señala que ella rechazó asumir la jefatura del Estado. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Rompió su silencio después de su derrota en las elecciones subnacionales. La ex senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra, negó este miércoles que en algún momento hubiera aceptado que Jeanine Añez asuma la presidencia del país. En respuesta a la memoria de la Iglesia Católica sobre los diálogos de pacificación que hubo en 2019 después de la renuncia de Evo Morales, la ex titular de la Cámara Alta recalcó que la exmandataria asumió el poder en una sesión ilegal al interior del legislativo. Nunca acepté la presidencia de Jeanine Añez de ninguna manera. Ella asumió en una sesión sin curum y, por tanto, ilegal, impidiendo el ingreso de los parlamentarios y reprimiéndonos con policías. Claramente la sucesión constitucional no era su interés, posteó Salvatierra. En el documento de la Conferencia Episcopal de Bolivia se menciona que surgió la alternativa que ella o la diputada Susana Rivero asuman la presidencia, pero que lo rechazaron por tener sus vidas en peligro, razón por la que se planteó la alternativa de Añez, que debía ser reconocida en una reunión de la Asamblea a la que el MAS había accedido a acudir. El escrito también menciona que durante la negociación, para subsanar el vacío de poder, Salvatierra solicitó una conversación a puertas cerradas con Óscar Ortiz, con la mediación del extinto Monseñor Eugenio, cuyo contenido no se conoce. Al igual que lo hizo Rivero, Salvatierra niega la versión del clero. Es cierto que ellos participaron en los hechos de noviembre de 2019, intentaron establecerse como mediadores, pero había una serie de acontecimientos, incluso previos, que dan cuenta que esto fue un golpe de estado. Complementó esta mañana en entrevista con Radio Éxito. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Ante la Fiscalía de Janine Ayes Culmina, involucrando al opositor Carlos Mesa, hagamos un recuento de los hechos. Y quiero decirles, como representante de Comunidad Ciudadana, pero en este caso como un demócrata, junto con Gustavo Pedraza, junto con el equipo de Comunidad Ciudadana, que no vamos a reconocer estos resultados, que son parte de un fraude consumado de manera vergonzosa. Janine Ayes vincula a Carlos Mesa con su sucesión y devela que Mesa impidió que Adriana Salvatierra, otro senador del Movimiento al Socialismo, asuma el poder en noviembre de la gestión 2019, como correspondía en la línea del mandato. Nada más al saber de la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de la gestión 2019, el candidato de Comunidad Ciudadana dijo que la sucesión presidencial debía estar a cargo de alguien que no sea del Movimiento al Socialismo, como también recordó Ayes en sus declaraciones ante los fiscales. Al paralizarse la transmisión de los resultados electorales preliminares, la noche del 20 de octubre, Mesa protestó por la falla del sistema, una transmisión de actas de votación paralela al cómputo oficial, aunque no vinculante. Ha incumplido su compromiso, hecho el 10 de octubre de manera pública en una reunión con periodistas y con partidos políticos de que iba a hacer el conteo del TREP al 100% de la información. Además, al día siguiente, Carlos Mesa llama movilizaciones y vigilias en todo el territorio boliviano. En los tribunales electorales ya se encontraban con la fuerza de la gente y en el Centro de Cómputo de la Paz, en el Hotel Rathlinson, militantes de Comunidad Ciudadana impidieron que se realice el conteo de votos de las elecciones realizadas en octubre, donde denunció en la ciudad de Santa Cruz un fraude escandaloso. El entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el primer cabildo en la Feria Expo Cruz de la ciudad de Santa Cruz, anunció movilizaciones manifestando que mañana a las 12 del día empezamos a parar este país. declaraciones que fueron hechas por el ahora gobernador de ese departamento. Es donde Mesa, junto a un grupo de personas, tomó la avenida costanera de la ciudad de La Paz. Ahí Mesa acusaba que el exmandatario Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera generaban violencia. Debo decirle, aquí estoy, o voy preso, o voy a la presidencia. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de quienes nos toca hoy circunstancialmente ejercer un liderazgo que no vamos a ceder y que está con ustedes, tengan la confianza de que no me rindo, no se doblegue, no se rinda, siga adelante. El 6 de noviembre, Mesa buscó a Camacho en el aeropuerto internacional de El Alto. Para entonces, el líder cívico había logrado paralizar el país y donde había amenazado ya en dejar una carta de renuncia al expresidente Evo Morales, que él mismo habría redactado. Sin conseguir su propósito, el candidato presidencial esperó al líder cívico hasta las 19.30 de ese día. La policía me bloqueó e impidió que me acerque a Luis Fernando Camacho. En el momento de su llegada al aeropuerto, escribió en su cuenta Twitter. Reclamar su derecho a una posible segunda vuelta, Mesa pasó a plantear la anulación de las elecciones nacionales en una entrevista con el diario español El País, publicada el 23 de octubre de la gestión 2019. La misma decía, la segunda vuelta debe realizarse porque legítimamente votó el pueblo boliviano. Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. El domingo 10 de noviembre de la gestión 2019, Mesa pidió la renuncia del expresidente Evo Morales y Álvaro García Linera, de quienes dijo que no están en condiciones de presidir nuevas elecciones. 10. Mesa jugó un papel central en las negociaciones propiciadas por la Iglesia Católica y la Unión Europea inmediatamente después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Yanine Áñez además recordó que se supo de una reunión previa en la casa de José Antonio Quiroga en la editorial plural a la que presuntamente asistieron Salvatierra, el entonces ministro de Comunicación Manuel Canelas y Ricardo Paz, asesor de Carlos Mesa. El propio Ricardo Paz se encargó de llamar la tarde del 10 de noviembre a Áñez, que se encontraba en Trinidad, para proponerle la decisión. Áñez relató ante la Fiscalía que entre las 18 y 19 horas, yo recibí una llamada de Ricardo Paz, que me pone en alta pos, me explica que ellos estaban en una reunión buscando otra reunión, dijo en declaraciones ante la Fiscalía. Recordemos que el 24 de enero de la gestión 2020, Áñez se proclamó candidata a la presidencia para las elecciones, inicialmente programadas para el 3 de mayo. La decisión generó protestas y cuestionamientos de algunos políticos, en razón de que la mandataria había llegado al poder solo para llamar a nuevas elecciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.